Los aficionados que se acercaron ayer a la ciudad deportiva pudieron disfrutar de un buen partido entre la Unión Deportiva Lanzarote y la Unión Viera, además de presenciar siete goles en una mañana plena de acierto para el delantero gran canario Borja Herrera, que hizo los tres primeros de su equipo, haciendo el 0-1 a los 22 minutos. Apenas cuatro minutos más tarde, una falta sacada rápidamente sobre Rosmen sirvió ante el despiste defensivo para igualar el marcador. Volvían a adelantarse los visitantes con un nuevo gol de Borja que hacía el 1-2. Al filo del descanso y tras varios rechaces dentro del área, Javi Betancourt acertaba a marcar el 2-2 que volvía a igualar el marcador. A la vuelta del descanso fue la Unión Deportiva Lanzarote quien tomó la iniciativa en el marcador con un tanto de chede y que daba la primera ventaja de la mañana para la Unión Deportiva. Pero la Unión Viera contaba con un pletórico Borja Herrera de cara al gol que lograba su tercer tanto igualando de nuevo el marcador. Los dos equipos lucharon en la recta final por desequilibrar la balanza, pero serían los visitantes los que lo lograsen con un lanzamiento de falta que se fue directa a gol para darle el triunfo a la Unión Viera. Los Gran Canarios, equipo revelación de la temporada, han hecho encajar a la Unión Deportiva Lanzarote siete goles en dos partidos, siendo el equipo que más ha marcado en la ciudad deportiva. La victoria de la Unión Viera por 3-4 deja a Lanzarote en la decimotercera plaza para visitar el domingo en La Palma a la Sociedad Deportiva Tenisca.